Hoy tenemos dos muy buenas noticias para la educación en Antioquia. La primera es que tenemos más de 497 mil niños, niñas, adolescentes ya matriculados en el CIMAD, o sea, esto es en el sistema educativo, en nuestras escuelas y en nuestras instituciones. Sobre una meta que nos pusimos de 500 mil, ahora el corte al 31 de marzo, donde se hace el primer corte por parte del Ministerio de Educación. Y segundo, es que vamos a lograr hacer una cofinanciación para el transporte escolar de estos niños, niñas y adolescentes. Más de 16 mil 400 millones de pesos vamos a transferirle a los municipios que benefician 37 mil estudiantes. Esos estudiantes van a tener la oportunidad de tener esa ayuda, ese apoyo en el transporte escolar y va a lograr impactar más de 1.300 sedes que la mayoría, el 96% son en la zona rural. Pero además, vamos a incorporar un componente del programa Mi Bici, que tiene la Gobernación de Antioquia, liderado por la Secretaría de Infraestructura y la Gerencia de Mi Bici, para poder tener Mi Bici Escuela como una alternativa también de transporte escolar en los municipios. Ese es parte del proceso que establece la política para acceder, pero también para que nuestros niños puedan permanecer en el sistema educativo.